Estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Mactumaxá exigen a las autoridades educativas una audiencia para que les den una respuesta sobre las peticiones en el examen de admisión presencial en esta institución educativa, ya que hasta el momento ignoran cuándo será este examen de admisión. Nos ha dado solución a la demanda que tenemos en lo que es nuestro examen presencial. Como normal rural Mactumaxá, somos la única normal hasta el momento en que no tenemos nuestro examen de admisión para nuestro nuevo ingreso. Nosotros lo que exigimos es que nuestro examen sea de manera presencial, debido a que como sabemos Mactumaxá solamente alberga a hijos de campesinos. Desde la semana anterior, estos aspirantes normalistas han realizado protestas en exigencia de un examen de admisión presencial y no en línea, como plantean las autoridades educativas. Aunque las autoridades señalan que pretenden prevenir el contagio de COVID-19, estos estudiantes afirman que los aspirantes anormalistas no tienen acceso a Internet y en algunas zonas tampoco hay acceso a energía eléctrica. A estas movilizaciones que realizaron los normalistas se sumaron aspirantes a la UPN de Ocozingo, cuya petición al igual es de un examen de admisión presencial y el incremento de matrículas. Claudia Lobatón, Meganoticias.